... Iniciamos este bloque informativo diciendo que AISA anunció la normalización del servicio que debió suspender en algunas zonas de la capital y el conurbano debido a una bajada histórica del río de la Plata que provocó una pérdida de presión en el suministro y en las últimas horas volvieron los niveles normales, en consecuencia el servicio se recuperó. De todas maneras, AISA reiteró el pedido a los usuarios para que colaboren e incrementen los cuidados del consumo de agua potable con un uso racional y solidario.